Mi nombre es José Cárdenas, soy acá de Quito, tengo 26 años y bueno, me formé en el Club Deportivo El Nacional, llegué a los 14 añitos a hacer las pruebas como cualquier chico y me escogieron, ya hice todas las formativas, 14, 16, 18, reserva y hasta el plantel de primera donde pude debutar, ahí atajé 17 partidos en el Club Deportivo El Nacional, es ahí donde me formé. Salí hace dos años atrás, salí del Club Deportivo El Nacional, estuve 10 años ahí, fui al Club Deportivo América, sabía que necesitaba jugar, tener minutos, justo vino la pandemia, fue un año medio atípico por todo lo que sucedió y bueno, así igual se presentó la oportunidad de ir a la Ciudad Deportiva Aucas, estuve seis meses, lastimosamente me dio COVID y bueno, tuve ahí una lesión en la mano que se me acabó prácticamente el semestre ahí y este año regresé a la América, me fue muy bien este semestre, pude ayudar mucho a mi equipo, pude atajar que era lo más importante y aún mucho más sabiendo que tenía que recuperarme bien de mi lesión de la mano, gracias a Dios, todo perfecto, todo ok y se da esta grandísima oportunidad en mi carrera sobre todo de venir a formar parte de Liga de Quito, como todos saben Liga es un grande, no solo Ecuador, sino a nivel sudamericano por todo lo que ha conseguido, entonces estoy muy contento y a la vez concentrado, enfocado en lo que representa Liga de Quito y hacerlo de muy buena manera. El mejor momento que vi en mi carrera fue cuando me enfrenté contra mi hermano a nivel profesional, sucedió este año, mi hermano Julio Cárdenas, el igual formado acá en Liga, desde la Sub-12, está ahorita préstamo en Chacaritas, el profesor Franklin Salas lo llevó para allá, y yo atajaba en América y nos fuimos tener nuestro primer enfrentamiento profesional, creo que ese ha sido el mejor momento en mi carrera por todo lo que conllevo, no se da siempre que dos hermanos y en la misma posición se enfrenten, el ver a tu familia siempre pendiente, tus papás, mi mamá, un poco ahí que quería que el balón quede en la mitad de la cancha y no se ataque ni al uno ni al otro, y sería el resultado más justo creo que para mi familia, un empate 0-0 nos fue muy bien, y son momentos que se quedan grabados para siempre. Como te decía antes, Liga conlleva muchísima responsabilidad, es un club grande, primero hay que respetarlo dentro y fuera de las canchas, llevar una muy buena imagen, vengo a aprender, todos saben lo que es Adrián Gavarini, y lo que más me emociona es que cada día aprendo muchísimo, no solo de él, de todos los compañeros, del profe Preti, es en cuestión de arqueros de una metodología muy diferente, y eso me emociona mucho el aprender, yo quiero acá venir a hacer historia, quiero quedarme por mucho tiempo en este club, por todas las facilidades que te da, sobre todo el jugador, para crecer, para mejorar, quiero hacer historia en el club, quiero ganar títulos, y quiero quedarme un buen tiempo aquí. Gracias. Gracias.